Enorme agradecimiento a toda la Universidad de Buenos Aires firmar hoy estos dos convenios, por un lado para trabajar en conjunto, para hacer investigaciones, capacitaciones, para que también los alumnos de la UBA puedan hacer rotaciones en la empresa. Una buena sinergia, una de las mejores universidades del mundo, una de las mejores empresas en el área, en el rubro del mundo, estar trabajando en conjunto y por otro lado con la Facultad de Ciencias Económicas, para que nos ayudara a hacer una auditoría, un balance de lo que va hasta ahora de nuestra gestión y una auditoría de corte respecto de la gestión anterior. Nos parece que lo más importante en este tipo de empresas, además, es la transparencia. Le agradecemos a Malena Galmarini, que confía en la Universidad de Buenos Aires para asesorarlo en varios temas, en los temas técnicos relacionados con el manejo del agua, en los temas económicos y financieros. Estamos poniendo a todos nuestros equipos para ver de qué manera podemos colaborar en todo lo que sea fortalecer a una empresa tan importante en este momento por el servicio que brinda para la salud de todas y todos los argentinos.